Continuamos esta cuarta clase con los dioses olímpicos, en este caso diosas olímpicas, y vamos a ver a Hera. Hera es la mujer de Zeus, es decir, es la mujer de Zeus canónicamente. Ya vimos en la clase de Zeus que Zeus tuvo varias esposas antes que Hera y después, por supuesto, muchas otras amantes, pero Hera es la mujer de Zeus. Posiblemente una diosa prehelénica de la llanura argiva ya estaba allí antes de los griegos, y los griegos la adoptaron como su diosa del matrimonio. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero al ser una diosa prehelénica posiblemente tenga alguna relación con el hecho de que Zeus, en cierta forma, la despreciara un poquillo, y por eso le estaba constantemente poniendo los cuernos. Para los romanos era la diosa Juno, que quizá estaba relacionado con Iuvenis, que quiere decir joven, ya que, bueno, al fin y al cabo, un matrimonio siempre se supone, sobre todo en la antigüedad, tenía que estar conformado por dos personas jóvenes, o al menos que la mujer fuera joven. Otra posible explicación, que no excluye la primera, es que ya los etruscos, que era el pueblo que había antes que los romanos, tenían una diosa similar a Juno, que se llamaba Uni. No se sabe muy bien, pero quizá era, hace referencia al femenino de héroe. Esto no tiene mucho sentido, ya que era, pues tampoco hace nada heroico, y o posiblemente puede ser de Joraya, que significa madura para el matrimonio. Esto tiene un poquito más de sentido. En fin, en cualquier caso, la etimología de los nombres, pues muchas veces es dudosa o no tiene mucho sentido, así que, bueno, simplemente ahí están los datos. A Hera se la suele representar de forma un poquito orientalizante, es decir, con estos atuendos menos griegos y más de las civilizaciones orientales de aquel tiempo. Se la suele representar como una mujer madura, siendo la mujer de Zeus, que ya dijimos que a Zeus se le representa como un hombre maduro, pues Hera también tiene que ser una mujer madura. Con diadema, vamos a ver que la diadema es muy importante porque siempre en todas las representaciones de Hera la vamos a ver con esta diadema y así la podemos diferenciar de otras diosas. Se la representa también con el cetro. El cetro ya sabemos que es un símbolo de poder, siendo la mujer del rey, pues lógicamente ella también tiene cierto poder. Y se la suele representar también con una amapola o una granada, que son símbolos de la fertilidad, muy apropiado para la diosa del matrimonio. Uno de sus epítetos homéricos, el más frecuente, es el de ojos de buey, que no se explica muy bien. Homero habla de su relación con Zeus, Hera y Zeus, habla de hieros gamos, que es algo así como el matrimonio sagrado. Eso quiere decir que Zeus de alguna forma usa a Hera simplemente para tener descendencia sagrada, es una especie de fertilización, un poco machista me imagino. Ya hemos dicho, y posiblemente todo el mundo lo sabe, que Hera es constantemente agraviada por los engaños de Zeus. Esto es una forma fina de decir que Zeus está todo el rato poniéndole los cuernos. ¿Y qué hace Hera? Esto también lo vamos a ver en muchos otros mitos, pero las mujeres agraviadas raramente se vengan en los propios maridos. Sí que, por ejemplo, Clitemnestra sí se vengó en el propio Agamenón, pero eso no suele ser así. De hecho, Clitemnestra se venga sobre el propio marido porque, bueno, ya Esquilo habla de Clitemnestra como una mujer demasiado varonil. Esto de vengarse directamente era visto como varonil. Pero no, las mujeres por lo general no se vengan en el marido, sino en las otras mujeres, es decir, la mujer con la que le ha puesto los cuernos, o en los hijos de la mujer de los cuernos y el marido, en este caso Zeus. Posiblemente todos conocemos el intento de asesinato de Heracles. Si hemos visto la película de Disney, hemos visto que, bueno, la película de Disney, ya sabemos que tiene muchas licencias, vamos a decir, pero en la película de Disney es Hades el que intenta matar a Heracles con estas serpientes. Esto realmente fue Hera porque Heracles no había sido hijo de Hera, sino que había sido fruto de un engaño de Zeus. Entonces Hera se intenta vengar de esto poniendo dos serpientes en la cuna de Heracles bebé. ¿Y qué hizo Heracles bebé? Pues Heracles, que siempre fue muy burro ya desde su infancia, muy bruto, pues cogió a las serpientes y las estranguló. Es decir, Heracles nunca tuvo miedo de nada. Esta, de hecho, fue su primera matanza de monstruos. Vamos a ver luego que en los doce trabajos y en muchos otros mitos relacionados con Heracles va a estar siempre domesticando o matando monstruos. De hecho, el nombre de Heracles tiene que ver con esta gesta que hizo ya desde su niñez, porque él, cuando nació, su nombre era Alcides. Lo que pasa es que al haberse burlado, de alguna forma, por así decirlo, de Hera, entonces, a partir de entonces se le conoció como Heracles, que quiere decir algo así como la gloria a causa de Hera. Es decir, el hecho de haber matado a estas serpientes que le envió Hera le dio ya la gloria desde el principio. De todas formas, profundizaremos mucho más en Heracles cuando lleguemos a las clases pertenecientes al ciclo de Heracles. Aquí vemos una representación. Tenemos a Heracles estrangulando a las dos serpientes. Y vemos también a Hera a la izquierda. Y después vemos a la madre de los niños. Heracles tenía un hermano. Eran gemelos, de hecho, lo que pasa es que el hermano no tenía las cualidades de Heracles. También lo veremos cuando lleguemos al ciclo de este héroe. Hera era una diosa argiva, ya lo hemos visto, entonces en Argos y en Micenas se celebraban fiestas en su honor. En estas fiestas uno podría pensar que se celebraban cosas pertenecientes, relacionadas al matrimonio, pero no, lo que se celebraba era la vuelta al orden establecido. Se celebraba su regreso. ¿Un regreso de qué? Pues resultaba que había una tal Io que le gustaba mucho a Zeus, para variar. Entonces Zeus se enamoró de esta Io con la mala suerte para Io, sobre todo, de que Hera se dio cuenta de esto. Entonces Hera capturó a Io y la custodió, la hizo custodiar por el guardián Argos. Entonces Zeus le dijo a Hermes, que era dios de muchas cosas, y de hecho era un poco como el mayordomo de Zeus. Entonces Zeus le dijo encárgate de Argos y entonces Hermes mató a Argos y era muy enfadada por esta traición, pues se fue del Olimpo, por cierto que a partir de esta matanza de Argos, a Hermes uno de sus epítetos es Argifonte, es decir, asesino de Argos. Esta Io es bastante importante porque de esta Io con Zeus nacen, bueno, en distintas generaciones, en distintos enlaces, etc. Pero descendientes en mayor o menor medida de esta Io y Zeus son Cadmo, lo veremos, Perseo, Eurídice, el rey Minos, Europa e incluso el propio dios Dioniso. Aquí vemos una representación de Hera dándose cuenta de la traición de Zeus con Io. Si nos fijamos, la vaca es Io, de hecho, bueno, hay diferentes versiones del mito. Una dice que Zeus transformó a Io en vaca para que Hera no se diera cuenta de que era una mujer y otra versión dice que fue Hera la que en castigo transformó a Io en vaca. En cualquier caso, aquí vemos que a Zeus eso tampoco le importó mucho. Uno de los episodios más conocidos que tienen que ver con Hera fue el del juicio de París. Esto lo veremos en profundidad cuando lleguemos a la guerra de Troya, pero el juicio de París consiste en que en las bodas de Tetis y Peleo, que eran los padres de Aquiles, pues no se invitó a la diosa Discordia, porque claro, imaginaos la fiesta allí con la propia diosa de la Discordia, pues eso no puede acabar bien. Aún así, como la Discordia es la Discordia, pues se las ingenió para aguar la fiesta. ¿Y qué hizo? Pues soltó allí en medio de una mesa donde estaban las diosas Atenea, Afrodita y Hera, soltó una manzana de oro y esta manzana tenía una inscripción que decía para la más bella. Entonces, lógicamente, Atenea dijo, esta manzana es para mí. Afrodita dijo, no, no, esta manzana es para mí. Y Hera dijo, que va, esta manzana es para mí, que soy la más bella. Entonces, aquí, pues hubo ya esta discordia. Entonces, Zeus, para no oírlas, dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un juicio y este juicio lo va a llevar a cabo el mortal más bello que hay ahora mismo sobre la Tierra. Este mortal más bello resultó ser París, el hijo del rey de Troya. Esto ya nos está oliendo a follón gordo, ¿no? Entonces, París estaba allí de juez y dijo, bueno, pues no sé, decidme cómo puedo juzgar. Entonces, las diosas empezaron a sobornarlo y, bueno, cada una pues ofreciéndole aquello en lo que era buena. Entonces, Atenea le ofreció la sabiduría o también hay otras versiones que dice que le ofreció ser capaz de vencer a cualquier enemigo en combate. Te recordemos, y lo vamos a ver ahora en el siguiente vídeo, Atenea era tanto la diosa de la sabiduría como la diosa de la guerra. Entonces, esto a París no le pareció un buen regalo. De hecho, París en la Ilíada se le ve como un cobarde. Entonces, claramente, París no eligió Atenea. Después, Hera le ofreció descendencia, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, esto tampoco le pareció muy importante a París. Y luego llegó Afrodita, que siendo la diosa del amor, sobre todo del amor sensual, entonces Afrodita le dijo, mira, yo a ti lo que te voy a ofrecer es el amor de la mortal más bella sobre la faz de la tierra. Entonces, París, que era un jovenzuelo con las hormonas revolucionadas, pues dijo, Afrodita, tú eres la más bella, dame mi regalo. Y entonces Afrodita efectivamente le dio lo prometido y por eso París consiguió el amor de Helena de Esparta. Pero tenía la mala fortuna esta historia de que Helena de Esparta ya era la esposa de Menelao, el rey de Esparta, y a su vez hermano de Agamenón, que era el caudillo griego en general. Entonces, esto ya de aquí sale la guerra de Troya, con lo que las bodas de Peleo salieron muy caras a la humanidad, ya que básicamente fue la primera guerra mundial. Volveremos a este mito cuando lleguemos a la guerra de Troya. Ahora no nos podemos parar en esto. Aquí vemos una representación de París y tenemos a tres diosas. Si nos fijamos, a la derecha del todo tenemos a Atenea, que es la única a la que no se le ve nada, y sabemos que es Atenea, primero porque no se le ve nada, y Atenea era una diosa virgen que era muy pudorosa y todas esas cosas, y aparte porque aquí a la derecha vemos así un poquito que tiene el casco, la lanza y todo eso. La de en medio, recordemos, habíamos hablado de la diadema, entonces la de en medio es Hera, y la de la izquierda es Afrodita con su hijo Cupido, ofreciéndole efectivamente a París el amor de Helena.